10 instantáneas capturadas por el artista del lente conforman la muestra que fue inaugurada en la tienda Casa del Embajador. El lugar fue seleccionado porque las imágenes reflejan el proceso productivo del tabaco. Es así que se entrelaza la fotografía con una de nuestras tradiciones más antiguas. Es el espacio por excelencia donde se comercializa este producto terminado. La muestra en general, no veo una pieza individual a la otra. Esto es un recorrido desde la propia creación del Habano hasta el espacio donde se comercializa por excelencia. La pieza surge en la fábrica donde se construyen los puros cubanos y se exhibe en el espacio por excelencia donde se comercializa, en este caso acá en la ciudad. En plan futuro, hacerla itinerante, mover la muestra a varios espacios con características similares, incluso a las propias fábricas de tabaco donde puedan dialogar con las propias personas que construyen los habanos. El trabajo del fotógrafo en las fábricas y en fueguera del territorio pondera a la figura femenina. La exposición demuestra a las mujeres como fuerza principal en el sector tabacalero. Busco lograr la documentación del proceso de trabajo de mujeres en específico en la producción y construcción de los habanos cubanos. Históricamente siempre me motivó este proceso. Mi abuelo fue fumador de toda la vida y me fue inculcando desde el punto de vista visual y sensorial. Crecí con esos aromas y siempre me ha interesado el papel también que juega la mujer en este tipo de trabajo. La dedicación, el sacrificio de este trabajo también muchas veces engorroso por las condiciones de trabajo en que deben estar. Habilidosas manos que elaboran los puros cubanos, rostros y sencillez son los términos que describen a las piezas trabajadas en blanco y negro y que como sello distintivo resaltan las anillas que identifican la marca. Alien Armas Enríquez, Notisur.